Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar cómo obtengo estas imágenes a través de mi telescopio astronómico. El experimento en sí es muy sencillo. Consiste en bloquear el disco solar con el techo de una casa, un edificio o hasta lámparas de calle. En otras palabras, se bloquea el sol directamente con el tejado y se expone sólo la corona solar a través del telescopio, pues es ahí donde esta actividad invisible a nuestros sentidos físicos puede ser expuesta. Ahora, lo siguiente. Antes de comenzar a grabar, tengo que posicionar el telescopio de una manera segura para que yo pueda ver a través de la corona y pueda entonces filmar. Así es, pueden ver aquí la línea del tejado. Lo que tengo que hacer es posicionar el telescopio o el ojo del telescopio paralelamente a la sombra que produce el tejado. De alguna manera, redireccionando el telescopio a la posición del sol. Lo siguiente, tengo que ver a través del ojillo del telescopio para ubicar la corona solar. Aquí ya puedo, de alguna manera segura, buscar la corona solar y ahí la tengo. Nunca vean el sol a través del telescopio o binoculares. Ahí ya está la corona solar a través del telescopio. Van a ver un cuadrado luminoso, se genera como un cuadrado luminoso. Ahora, van a empezar a ver cosas volando. A veces puede estar difusa la imagen. Lo que tienen que hacer es, con las perillas del telescopio, en este caso, que hace el enfoque. Es lo mismo que unos binoculares cuando ven un avión o algo a la distancia y tienen que mover la perillita para enfocar. Es lo mismo, tienen que agarrar, enfocar y van a empezar a ver cositas luminosas, objetos muy luminosos, como si fueran, yo les llamo, a través del telescopio, son como diamantes luminosos. Esto no está en el tejado. Está viendo a través de un potente telescopio. Así que no se confundan. Esto no es un microscopio. El microscopio magnifica. Lo diminuto. Esto ve a la distancia. Van a ver, de repente, mucha actividad. De repente, trillones. De repente, nada. De repente, van a ver objetos masivos. Esto no es de un día o dos. Tienen que tener paciencia y persistencia para lograr imágenes o lograr los resultados. Lo siguiente que hago, ya que está en posición el celular, vamos a grabar las imágenes a través de mi celular. Aquí hay un adaptador. Se le conoce como adaptador universal. Esto salió de la técnica digiscoping. Busquen digiscoping y van a saber de lo que estoy hablando. La usan para la cacería, para filmar la vida salvaje. Por ejemplo, a un tigre no se pueden acercar. Entonces, con esa técnica, pueden enfocar al tigre o a un ave. Y entonces graban las imágenes. Ya que está en posición, lo que hago es, pongo el celular. A veces, no queda la primera. Como dije, tienen que tener paciencia. Pueden aumentar la capacidad de zoom del celular a través de la imagen. En este caso, le voy a hacer un poco de zoom. Ahí acaba de pasar un objeto más o menos grande. Ya está en posición, ya está en posición el telescopio. Y lo que les voy a enseñar, lo que está grabando. Como he repetido, esta actividad es totalmente invisible al ojo humano. No voy a entrar en detalles. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿A qué se dedican? No lo sé. Pero 15 años de filmar esto y observarlos, me da la certeza de que es vida inteligente, no humana. Y está la invitación abierta a cada ser humano. No importa dónde vivas. No importa tu situación, tu estatus social. Y puede ser filmado en cualquier estación del año. Lo único que sí les pido... Bueno, perdón, aquí está el techo con el cual estoy filmando. Esto es bloqueando el sol. Y ahí está el telescopio. Lo único que sí les pido es que nunca vean el sol a través del telescopio o binoculares. Y si están usando cámaras de video, nunca expongan su videocámara por periodos prolongados directamente al sol porque quema los sensores. Espero les haya gustado. Espero lo practiquen. Y hasta la próxima.